Mételo en canela y enloquecerá de amor por ti. Hoy te revelo este maravilloso ritual si lo que deseas es atraer a esa persona especial a tu vida. Si tienes un vecino, un ex, incluso tu propia pareja con la que sientas desconexión, no seas esa persona especial que quieres que tenga un acercamiento fuerte hacia ti, te preste atención, te llame, te escriba, se presente en tu casa, en tu trabajo, estás en el vídeo indicado. Y es que hoy te revelo un secreto que funciona muy bien donde únicamente vamos a meter su nombre en canela. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo para que así esta persona especial venga de inmediato a tu vida. Este ritual es muy poderoso, sin embargo súper sencillo. Los elementos que vas a necesitar son muy fáciles de conseguir y estoy segura de que los vas a tener en tu cocina. Y estos son los únicos elementos que vas a necesitar hoy, fíjate qué sencillos. Un poquito de canela en polvo, canela molida. Esto lo puedes conseguir en cualquier sección de especias de cualquier supermercado. Es muy fácil conseguirlo y además su precio es muy económico. La canela vibra en amor, en la energía universal. Con ello podemos atraer a la persona específica, a persona especial que puede ser un ex, puede ser un amigo, puede ser, no sé, alguien que te guste, que te ilusione, incluso un vecino, cartero, no importa. Aunque no hayas mantenido todavía ninguna conversación con esa persona, tú puedes captar su atención realizando este ritual. Fíjate qué sencillo. Una velita roja, que puede ser de cualquier tamaño, la que puedas conseguir que sea de este color. Estas son sumamente económicas y las puedes conseguir en cualquier bazar. Si no tienes de estas pequeñas, también puedes utilizar una más grande, claro que sí. Lo que esté a tu alcance. Por otro lado, un cuadro de papel, donde retiraremos todos sus bordes, ya te enseñaré cómo hacerlo. Tú solo presta atención al vídeo, ya vas a ver qué fácil es y cómo te van a sorprender los resultados. Un bolígrafo, preferiblemente que sea de color rosa, rosa fuerte o rojo. Dos colores relacionados con el amor y la pasión. Un tarrito de vidrio, previamente lavado, que sea transparente y con tapa. Libre de pegatinas, de relieves, dibujitos y demás. Tiene que ser completamente transparente. Estos son los elementos principales que vamos a utilizar. Ahora bien, para potenciar este ritual sí que necesitarás unas gotitas de tu perfume, el que utilices tú normalmente. Tu aroma. Si no utilizas perfume, puedes conseguir y sustituirlo por desodorante o algún producto que utilices tú para tu piel, para tu cuerpo. Digamos que es tu esencia, ¿no? Necesitamos tu esencia para atraer a esta persona. Puede ser incluso gel, gel de ducha. Cualquier producto que utilices tú para el cuidado de tu higiene. Ya lo tenemos todo. Estos son los únicos elementos que vas a necesitar hoy. Lo mejor de todo es que esto lo puedes realizar en cualquier momento. Un lunes, un martes, un sábado, no importa. No requiere de día concreto de la semana. Y tampoco requiere de una fase lunar especial. Esto es lo mejor que lo puedes realizar incluso aquí mientras ves el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es encender la llama, el fuego entre esa persona y nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la vela roja. Vamos a encender con ayuda de un cerillo la vela roja. Con intención, visualización. Visualiza ya cómo esa persona se pone en contacto contigo. Cómo te escribe. Cómo aparece en tu casa, en tu trabajo. Cómo te busca. Cómo sueña contigo. Visualiza todo aquello que desees que ocurra en estos momentos. Una vez la hayas encendido, dedícale un minutito de intención. Visualizando desde ya cómo esta persona siente atracción hacia ti. Enloquece por ti. Esa pasión, ese sentimiento, ese acercamiento. Debes sentirlo todo. Cómo te abraza, cómo te habla con amor. Debes emitir esa energía para que esta persona, de manera magnética, se dirija hacia ti. Colocamos la velita cerquita. Recordarte también que este ritual lo pueden utilizar parejas. Hombre y mujer, mujer y hombre, mujer y mujer, hombre y hombre. No importa. No da lo mismo. Funciona igual. Por otro lado, también te diré que vamos a activar ya el poder energético con esta oración que te revelo. Simplemente vamos a escribir en comentarios. Yo atraigo al amor de mi vida. Vamos a escribirlo todos juntos porque mezclando toda nuestra fuerza y poder, estamos activando esta energía. Con lo cual, muy pronto esta persona llegará a tu vida. Ya lo vas a ver. Te recuerdo que este ritual es muy, muy poderoso. Te van a sorprender muchísimo los resultados. Yo atraigo al amor de mi vida. Hecho está. Con fe, con confianza. Muy bien. Te necesito confiado en este ritual. Ahora una vez hemos apartado un poquito la vela, pero que esté cerquita de nosotros, vamos con el papel. Vamos a trocear los bordes para eliminar cualquier energía negativa que pudiera haber entre ambos. Pueden ser terceras personas, personas en discordia, pueden ser amigos que no convienen. Pueden ser, no sé, problemas, circunstancias que hacen que esta persona y tú estéis alejados. Incluso pueden ser inseguridades tuyas propias. Estamos rechazando todo lo mal. Este papel no tiene que quedar perfecto. Fíjate que los bordes están desiguales. No importa. Ahora sí, vamos a intencionarlo. ¿Cómo? Vamos a escribir nuestro nombre en la parte superior y debajo de nuestro nombre vamos a escribir el nombre de esta persona concreta que queremos que venga hacia nosotros, que nos desee. Yo en modo de ejemplo pondré... Fíjate, visualizando, ¿eh? Todo el rato. Ahí. Aquí lo tengo. Fulanita de tal. Este se supone que es mi nombre y el nombre de la persona que yo deseo atraer a mi vida. Fulanito de tal. Puede ser cualquier persona. Repito. Puede ser alguien con quien todavía no hayas tomado contacto. No importa. Esta persona empezará a fijarse inevitablemente en ti. Esto es muy fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unirnos como dibujando un corazón de tal manera que una nuestros nombres para que nuestros caminos también se unan. Fíjate. Para el encuentro amoroso. Ahora lo que vas a hacer es colocarlo dentro de tu tarro. Pero antes de hacerlo, lo vas a impregnar con tu esencia. ¿Y cómo? Con tu aroma. Lo impregnas con tu perfume. Gel, desodorante, lo que utilices para tu higiene. Más así, más íntima. Y entonces lo vas a doblar. Y lo vas a colocar en el fondo del tarro. Así. Ahora lo vamos a cargar con canela. Porque la canela llama al amor, a la pasión. Y es lo que vamos a hacer hoy. Con ayuda de una cuchara, lo cubrimos bien de canela. Yo te recomiendo que le agregues dos, tres cucharadas. Sé generoso, debemos cubrir bien nuestros nombres. Listo. Yo creo que ya tengo suficiente. Ahora simplemente lo remueves para que se le alinee bien. Muy bien. Le puedes dar incluso golpecitos para igualarlo. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Bien cerrado, fíjate. Ya está. Y sobre él le vamos a colocar la vela roja. Hasta que se consuma completamente. Esto déjalo en un lugar seguro, donde nadie lo toque, donde nadie lo vea. Muy importante. Deja que la vela se consuma completamente. Y una vez haya ocurrido esto, la vela ya la puedes lanzar a la basura. Y con el tarro lo que vas a hacer es ubicarlo cerca de tu ropa. Colócalo dentro de tu armario, de tu closet, donde guardes tu ropa, pero especialmente si lo que deseas es tener un acercamiento íntimo con esta persona, entonces guárdalo cerca de tu ropa interior. Por otro lado, lo vas a dejar por siete días seguidos. Desapego total, olvídate. Mantén la fe de que esta persona va a tener un fuerte acercamiento hacia ti. De hecho, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Y es que en el transcurso de esos siete días, vas a notar cambios importantes de esta persona hacia ti. Puede que te escriba, puede que te busque en redes sociales, puede que te llame incluso, puede que se presente en tu casa, en tu trabajo. Te va a buscar. Va a empezar a tener conexión contigo y te va a buscar. Por otro lado, cuando transcurran los siete días, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a abrir el tarro y esto lo vas a lanzar en tierra, cerca de tu casa. Lo pones ahí y listo. El tarro lo lavas y lo recuperas. Puedes realizar este ritual las veces que tú veas necesarias. Una vez lo hayas lanzado, ahí sí vas a empezar a sentir que esta persona se obsesiona por ti. Ahí lo vas a enloquecer. Es impresionante el efecto que da este facilísimo ritual. Ponlo a prueba porque esto te va a sorprender muchísimo. Y te recuerdo que esto funciona para cualquier persona. Puede ser un vecino, puede ser un ex, puede ser tu pareja que quieras reconectar nuevamente con él porque os habéis peleado. Es una manera muy fácil de que esa persona dé el primer paso. Pon la prueba, comprueba por ti mismo que esto es real. Te aseguro que esto te va a sorprender muchísimo. Y una vez veas los resultados, no pararás de hacerlo. Lo estoy segura. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Y por último, no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!